...la frase porque en los edificios alidaños, Kari, la gente está viendo esto. Es una fiesta, babasónicos, en el cuarto día del Pepsi Music 2005-2009, 98.3. Subconsciencia, babasónicos, en el cuarto día del Pepsi Music 2005-2009, 98.3. Subconsciencia, babasónicos, en el cuarto día del Pepsi Music 2005-2009, 98.3. Subconsciencia, babasónicos, en el cuarto día del Pepsi Music 2005-2009, 98.3. Subconsciencia, babasónicos, en el cuarto día del Pepsi Music 2005-2009, 98.3. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!